¡Los caballos están dentro del parril! ¡Señoras y señores, escoja el suyo! ¡Los caballos! Los grandes ejemplares El tuyo primo primo ¡Pura perrita! ¡Pura perrita! ¡Pura perrita! ¡Pura perrita! ¡Pura perrita! ¡Se limpieron! 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 Un vandero muy famoso en California de Atajeron la yegua y empezaron a jugar y en un pueblo ahí en Santana está su casa la cuadrando a todos maquis y la quieren visitar muy bonita y muy ligera al arrancar y como avioneta empieza a despegar para que sepan de quién hablo es la cena y se las vengo a presentar En el Castejita me halla por Santana fue su primera carrera y fue en 262 así empezaba a formar su trayectoria al Pilega en una yegua de la cuara de dos en las riendas la llevaba Iván Hernández y al salir de las puertas se la quitó y así fue cuando llegaron a la meta a la socia la blanqueó El Marrufo también le jugó el albaraz allá por Santana viejo la carrera se amarró de la cuara quino venía aquel caballo y con ventaja de tres cuartos ahí la cena le ganó al mineral fue y le ganó con paleta en 150 estaba muy pareja y a través de esa cuadra de la pleneta se llevaban las apuestas en el morir jugó en los 150 le ganó a la china la dejó en las puertas en la misma cuadra le echaron a otra yegua a la morris porque estaba más ligera desocupada si llegó hasta la meta ya no volvieron a verla y ahí le doy un saludo para los tocados viejos y para todo el equipo de la Novatos Máquina y su compa Luis Cobian ¡Gracias por ver el video!